Alto al crimen Recibíamos muchas llamadas, sobre todo de madres y de personas cercanas a niños y niñas víctimas de violencia criminal Víctimas de una bala, en fin, de ataques de delincuentes, etc. Y sentimos que algo había que hacer, sentíamos que faltaba algo que de alguna manera congregue a un sector de la población para ser por lo menos escuchados La ONG Liga Peruana de Lucha contra el Crimen, en convenio con la Policía Nacional, recibirá y verificará las denuncias garantizando el anonimato del denunciante a través de un código Nosotros vamos a recibir denuncias que tienen un filtro, que se van a verificar No la identidad, sino que sean denuncias válidas Vamos a hacer algunas preguntas que están en el sistema, el sistema las contempla Para establecer si es que hay una denuncia en una casa Eso está garantizado Sin embargo, la persona que haga la denuncia, que esa denuncia sea verificada por el equipo especial de inteligencia de la policía Va a tener derecho a su recompensa El programa, que se estrena este sábado a las 9 de la noche por Panamericana Televisión Mostrará el seguimiento de los casos denunciados con la subsecuente captura de los criminales Llamen al asterisco 2580 desde Claro El programa sale los sábados a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche Y ahí van a poder ver y verificar las capturas que se van a dar a partir de estas denuncias que la población nos va a hacer Así que llámenos y a medida que tengamos más llamadas vamos a tener más capturas y vamos a mostrar más eficiencia a nuestras autoridades Y vamos a poner en la cárcel a los verdaderos responsables de los eventos criminales que son los delincuentes